qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debes darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea el delantero hondureño albert ellis ha duplicado su valor en apenas cinco meses en francia una locura considerando que esta es su primera temporada en la liga francesa la panterita está terminando el año de la mejor manera con el girondán de burdeos en donde ya ha anotado 7 goles en tan solo 11 en encuentros esto ha traído como consecuencia que la prensa europea se haya rendido a los pies del centroamericano en los últimos días no solamente por su cuota goleadora sino que además presenta mejores números que estrellas como leonel messi y neymar en esta primera mitad de temporada de la liga francesa además gracias a estos números el valor del catracho se ha disparado en el mercado según transfers mark albert ellis duplicó su valor en el mercado cabe recordar que hace unos meses tenía un costo de cuatro millones de euros sin embargo estas últimas actuaciones en la liga francesa con el burdeos han modificado todo hoy ellis cuenta con un valor de seis millones de euros y de esta manera ha aumentado su costo en el mercado además que tiene el doble mérito ya que no se encuentra en uno de los mejores equipos de francia por lo que marcar goles es todo un desafío además sigue manteniéndose en uno de los mejores goles promedios de la liga con 0,64 ubicándose en el puesto 11 de la tabla general de goleadores pero con al menos seis partidos menos que el resto la panterita debe sacarle el máximo provecho a este dulce momento para crecer como jugador y abrirse camino a un equipo de la élite hoy por hoy el atacante es el mejor representante de honduras en su momento lo fue los sano y kioto pero ellis está poniendo unos números increíbles y su nombre está llenando las páginas de los diarios y para centroamérica y el país es una gran satisfacción que esté teniendo este presente y bueno amigos una locura lo de ellis no creen que después del parón navideño ellis seguirá sumando goles comenten y no olviden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región